¡Suscríbete! Conrad celebró 17 años en Punta del Este, recibiendo autoridades nacionales, clientes y prensa. En los festejos, aprovecharon para presentar su programa de actividades para el próximo verano y novedades en torno a sus instalaciones. Además, nos adelantaron que las reservas vienen a muy buen ritmo. Durante ya, a partir de ahora, a nivel de reserva estamos sobre 90% de ocupación y prácticamente todos los fines de semana estamos completos. Hoy contamos con oficinas comerciales en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay y estamos también trabajando en poder difundir y tratar de generar negocios en otros países como Perú, Colombia, para que sigan viniendo más turistas acá. Y al cierre de la fiesta, unas 3.000 personas disfrutaron del show de los Pet Shop Boys, el dúo británico que ha vendido más de 100 millones de discos y que presentó durante una hora y media todos sus éxitos. El aniversario del principal resort es uno de los eventos más destacados dentro de la Agenda de Punta, la antesala al verano 2015, que presenta gran incertidumbre, donde distintos empresarios redoblan la apuesta para generar propuestas que conquisten a turistas de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!